El noticiero fin de semana. Domingo 1 de septiembre, el primer día del noveno mes del año. Buenas noches, gracias por estar en sintonía del noticiero fin de semana. Yo soy Sara Méndez y a continuación le comparto nuestros titulares. El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que agosto se ha convertido en el mes en que menos homicidios se han registrado en El Salvador desde la firma de los acuerdos de paz. El nuevo embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, llegará en los próximos días al país. Pizando la bandera nacional, en el redondel Masferrer, el alcalde de San Salvador dio por inaugurar las actividades cívicas en conmemoración de los 198 años de independencia patria. El huracán Dorian subió a categoría 5, acompañado de olas, lluvias y vientos potencialmente catastróficos. El mismo golpeó a las Bahamas. Así comenzamos con el detalle de la información, 7 de la noche con el minuto. El presidente de la República, Nayib Bukele, confirmó que el recién concluido mes de agosto se ha convertido en el mes en que menos homicidios se han registrado en El Salvador desde la firma de los acuerdos de paz. Como resultado del plan control territorial, que también, según señala, en un comunicado de prensa, ha catapultado los niveles de aprobación ciudadana sobre el gobierno por arriba del 90%. Termina agosto y podemos confirmar que hemos cerrado el mes con menos homicidios desde los acuerdos de paz, escribió el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de su cuenta de Twitter. Los datos de la Policía Nacional Civil indican que agosto cerró con 131 homicidios, 144 menos que los registrados en agosto de 2018, que ascendieron a 275 según los registros del Instituto de Medicina Legal. El mes que más se acerca a estas cifras fue febrero de 2002, en el cual se registraron 135 asesinatos. La cifra del mes pasado está muy por debajo de los 918 homicidios registrados en agosto de 2015, durante la pasada administración gubernamental que se convirtió en uno de los meses más violentos de las últimas décadas. En promedio, agosto cierra con una tasa de homicidios de 4.2 por día, inferior a los más de nueve asesinatos diarios con los que el presidente Nayib Bukele recibió la administración el pasado 1 de junio, sostienen en el comunicado. Las acciones del Plan Control Territorial, lanzado el pasado 20 de junio, han sido claves en esta disminución. Mediante esta estrategia, el gobierno ha desplegado a efectivos de la PNC y la Fuerza Armada en 22 municipios, de los cuales se detectó que proviene el mayor financiamiento de las pandillas, a través de las extorsiones. Asimismo, el plan ha conllevado acciones para garantizar el control en los centros penales del país, desde donde salían la mayor cantidad de órdenes de asesinatos cometidos por estructuras criminales. Para El Noticiero, Lidia Magaña. A dos días de llegar al país, el nuevo embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, a través de las redes sociales, envió un mensaje a los salvadoreños. Escuchemos parte de lo que dijo. Es un honor ser nombrado por el presidente Trump y estar aquí en este momento tan importante para la asociación entre El Salvador y los Estados Unidos. Este es el momento de cambio que el presidente Bukele habló, y mis prioridades son las mismas que las del presidente Bukele y su administración. Es el momento de un cambio para más seguridad, un cambio para más prosperidad y un cambio para más oportunidades para todos. Cerró su mensaje asegurando que existe una relación fuerte y sólida entre el país y los Estados Unidos. Dijo que espera con ansias viajar por El Salvador y conocer nuestra cultura. La embajada estadounidense informó que debido a la aproximación del huracán Dorian, es probable que la llegada del embajador Ronald Johnson se atrase un poco esta semana e informarán la fecha exacta. Hoy se conmemoró el 198 aniversario de Independencia Patria. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, inauguró el mes cívico, izando la bandera nacional. Además, anunció un evento cívico nunca antes visto en el marco de la celebración del 15 de septiembre. En la víspera de la Independencia Patria vamos a ser en la Plaza Cívica Gerardo Barrios. A partir de las 5 y media de la tarde vamos a tener diferentes actividades con música en vivo, vamos a entonar el himno nacional, vamos a tener fuegos artificiales. Y esperamos una importante concurrencia para que podamos vivir ese patriotismo, ese orgullo de ser salvadoreños, para que podamos celebrar como se merece nuestra independencia en el Centro Histórico de San Salvador, en nuestra ciudad capital. Y también pues el 15 de septiembre por la mañana en la Plaza Libertad también vamos a tener la tradicional ofrenda plural. Estamos invitando también a todos los órganos de Estado. La ceremonia realizada en el Redondel Masferrer contó con la participación del Consejo Municipal, empleados y una cuadría del cuerpo de agentes municipales. En el lugar rindieron tributo a la bandera nacional y el baile folclórico no podía faltar. Ante lo que había trascendido de que se suspendían los eventos cívicos durante este mes de septiembre, la ministra de Educación aseguró que esa no es la orden del mes. El ministerio de Educación no ha hecho ningún cambio en las actividades de los desfiles. La titular de Educación dejó claro que no ha ordenado suspender las actividades cívicas que se efectúan durante este mes. Y serán las autoridades de cada centro escolar quienes tomen la decisión. Cada director de centro educativo dispone en función de su tiempo y de sus recursos. No es el ministerio de Educación quien da alineamiento sobre el desfile general. Dijo que el próximo martes darán a conocer los detalles del desfile nacional que se celebra cada 15 de septiembre. Repito que es el Comité Cívico Nacional, el Comité Cívico que es percibido por gobernación, quien creo que el martes va a haber una conferencia de prensa donde van a haber lineamientos al respecto. El ministerio de Educación no le compete dar esos lineamientos. Y casi por cumplir los primeros 100 días de su gestión, destacó algunos avances significativos, como la recuperación de escuelas que estaban en abandono. Las 187 escuelas que acabo de mencionar no se van a poder reconstruir en dos o tres meses. Eso nos va a llevar por lo menos un año. Entonces estamos hablando que 187 escuelas para iniciar es presente y es futuro. También anunció un sistema de alerta de emergencia que permitirá tener información en tiempo real sobre hechos de violencia o amenaza que se registren dentro de los centros escolares. Es el sistema de alerta de violencia en educación, SALTE. Algunos de ustedes nos acompañaron, esto lo lanzamos en la Escuela República de Chile. Y este es un sistema que va a ser accesible a través de un celular, cualquier teléfono, Android, pueden bajar los docentes y los directores. Van a poder tener acceso y poder mandar información a través de un correo electrónico, un número de WhatsApp, un teléfono, de manera inmediata, a un centro de recepción. Aseguró que ya cuentan con los fondos para la rehabilitación de los centros escolares, por lo que descartó que sea necesario pedir más recursos al Estado. Pero que ya trabajan en el presupuesto que presentarán ante la Asamblea Legislativa para el próximo año. Con imágenes de Kevin Méndez para El Noticiero, Lidia Magaña. El alcalde de San Salvador, Ernesto Meys, en respaldo a la iniciativa del presidente de la República, Nayib Bukele, de crear unas ICIAS, siempre y cuando se respete el marco legal. Apoyamos la creación de una comisión con apoyo internacional para el combate a la corrupción y la impunidad. Aunque está a favor de crear una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador, considera importante el respeto a la constitución y que no sea una dependencia del Estado para así garantizar transparencia. También dice que es positivo el apoyo de la Organización de los Estados Americanos. Pero seguimos sin conocer los alcances. Vemos que va a ser acompañada por el organismo de Estados Americanos. Nos parece muy positivo. Estuvimos hace menos de dos semanas allá en la OEA con el secretario de Junto. Pero también tocamos este tema. Ellos están con toda la disposición de apoyar y acompañar en todo lo que esté al alcance de ellos una comisión de esta naturaleza. Lo que no sabemos es si se va a hacer por la vía de un tratado internacional. Nosotros creeríamos que esa es la mejor vía de hacerlo con ratificación de la Asamblea Legislativa. Otro de los temas a los que se refirió es el anuncio del presidente de la República, Nayib Bukele, quien declaró que agosto se convierte en el mes con menos homicidios desde la firma de los acuerdos de paz. Es muy contento. En la medida que a este gobierno le vaya bien, nos va bien a todos los salvadoreños. Por eso nosotros estamos apoyando en todo lo que esté en nuestras posibilidades el plan control territorial. Y en la medida que el gobierno siga coordinando esfuerzos con las municipalidades, creo que este plan va a tener muchísimo más éxito. El alcalde Ernesto Mason también dice que durante la visita del secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McKellinan, sostuvieron una reunión la cual consideró muy productiva. Hablamos sobre los esfuerzos que estamos realizando con municipalidad en temas de prevención de la violencia, en recuperación de espacios públicos, el proyecto del Parque Cuscatlán, el proyecto del Corredor Urbano, nuestro proyecto también de Canchas para Todos, que en las comunidades más necesitadas, más vulnerables, estamos transformando positivamente, llevando espacios públicos de primer nivel. También del trabajo conjunto que se está haciendo con el gobierno central. Asimismo, habló sobre los retos que tiene el presidente electo del Cohena, entre ellos, recuperar la confianza de la población. La renovación de nuestro partido y el hacer los cambios que se necesita hacer en Arena. Arena tiene que poder conectar muchísimo mejor con la población, volver a entusiasmar, especialmente a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones, y ser ese bastión que tenga nuestro país para defender las libertades, la democracia, el progreso y la paz en El Salvador. También aseguró que en este mes se vence el contrato con la empresa Mides y confirmó que renovarán documento. Y no descarta la posibilidad de hacer otro tipo de negociación, como una sociedad de economía mixta, entre la municipalidad y los socios de Mides. Con imágenes de Kevin Méndez para El Noticiero, Lidia Magaña. Con imágenes de Kevin Méndez para El Noticiero, Lidia Magaña. Gracias por seguir con nosotros en la información internacional. El poderoso huracán Dorian azotó a las Bahamas con vientos cercanos a los 300 kilómetros por hora, anunció el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, informando condiciones catastróficas en el noroeste del archipiélago. Dorian tocó tierra en las Bahamas al mediodía del domingo, alcanzando categoría 5 con vientos cercanos a los 300 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes citó condiciones catastróficas y aseguró que se había convertido en el huracán más violento de la historia moderna en el noroeste de Bahamas. Después se espera que el huracán se acerque a la costa este de Florida el lunes por la noche y el martes, pero es difícil predecir con qué intensidad golpeará ese estado tras su cambio de trayectoria. El estado de emergencia ya se había declarado en Florida y en una docena de condados en el estado de Georgia. Esta medida permite movilizar mejor los servicios públicos del estado y recurrir si es necesario a la ayuda federal. Este huracán es muy fuerte, categoría 5. Hemos hablado del viento. También tendrá una fuerte tormenta destructiva que amenazará la vida. Lluvias de agua dulce. Y cuatro estados, Florida, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, pueden esperar tormentas tropicales de impactos de la fuerza de huracanes en los próximos días, por lo que el momento de la preparación es ahora. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido máxima vigilancia. Se ha estado fortaleciendo, se ha estado moviendo muy lentamente. Es malo, no bueno. Entre más lento, más grande y se vuelve más grande. Según un coordinador de ayuda, 12.000 soldados están actualmente en Florida a la espera de la llegada de Dorian. El aeropuerto de Orlando cerrará el lunes por la mañana. Aunque Miami probablemente se salvó de la tormenta, sus residentes se mantenían cautelosos y las autoridades continuaron distribuyendo sacos de arena para combatir las inundaciones en la ciudad. El presidente alemán, Frank Walter Stenmayer, pidió perdón a las víctimas del poblado polaco de Gweil durante la conmemoración de los 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial. En esa pequeña ciudad cayeron las primeras bombas en 1939. Polonia perdió 6 millones de ciudadanos, la mitad judíos. Por su parte, el presidente polaco, Andrzej Kutá, calificó aquel ataque como un acto de barbarie y un acto de guerra, pero agradeció la presencia de su homólogo alemán. A media jornada, otro acto de conmemoración reunió a los mandatarios en Varsovia, a donde también acudió el vicepresidente estadounidense Mike Pence, quien pronunció un discurso. El funcionario sustituye al presidente Donald Trump, quien canceló su participación ante la llegada del huracán Dorian. Cientos de activistas pro-democracia bloquearon algunas rutas del aeropuerto de Hong Kong, mientras la ciudad se iba recuperando de una noche de violentas protestas en las que hubo fuego y gas lacrimógeno. Los operadores del tren Airport Express dijeron que habían suspendido los servicios por la tarde, mientras los manifestantes construían barricadas en la estación de buses del aeropuerto y trataban de detener el tráfico en la principal carretera que lleva a las terminales, escondiéndose de las cámaras de vigilancia bajo paraguas. La policía de Hong Kong dijo que estaba lista para lanzar una operación de dispersión y advirtió en Facebook a los protestantes de que debían abandonar el área del aeropuerto inmediatamente. Al menos 7 muertos y 21 heridos dejó un tiroteo múltiple en Texas ayer por la tarde. El sospechoso, un hombre de aproximadamente 30 años de edad, fue abatido por la policía entre las localidades de Odessa y Mirland, en el estado donde este mismo mes sucedió la matanza del paso. Según la policía de Mirland, el sospechoso habría oído cuando unos agentes de la policía le dijeron que detuviera su vehículo en la concurrida autopista que conecta las dos localidades. A continuación habría robado un furgón de correos desde el que empezó a disparar de manera aleatoria con un rifle mientras conducía. Antes de que la policía le matase en el aparcamiento de unos multicines, entre las víctimas al menos hay tres agentes de policía y también un bebé de 17 meses. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el país mantiene altos niveles de inseguridad durante su primer informe de gobierno. Detalló que su estrategia para acabar con la inseguridad consiste en que hayan buenos empleos y salarios y la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad conformado principalmente por militares que ha comenzado a ser desplegado en todo el país. Mientras ofrecía el informe, cientos de personas se manifestaron en el paseo de la reforma, convocados por políticos opositores, sociedad civil y académicos que buscan hacer contrapeso al gobierno. Así nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con más noticias. Gracias por seguir con nosotros y para conocer las condiciones del tiempo, Lidia Maraña se encuentra en el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para darnos más detalles. Adelante Lidia, buenas noches. Así es, muy buenas noches. Es un gusto saludarte y es importante conocer las condiciones del clima para lo que resta de la noche y también las temperaturas para mañana. Para ello me acompaña Napoleón Galdámez, quien es el metrólogo de turno del Ministerio de Medio Ambiente. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Efectivamente, durante esta tarde, el primero de la noche, hemos tenido algunas precipitaciones. Entonces, esperamos que ya para lo que resta de esta noche continúan con la lluvia, demorada intensidad, tormentas también demorada intensidad, afectando ya principalmente partes de la zona norte, algunos sectores todavía de la zona central y también principalmente hacia el occidente del país. Estoy representando un poco más hacia esta noche, principalmente en la madrugada. ¿En cuanto al oleaje? Sí, con respecto a las oleajes, esperamos un oleaje ligeramente incrementado estos próximos días, pero sí los bañistas, surfistas y pescadores personales pueden desarrollar sus utilidades, pero con mucha precaución. ¿Las temperaturas, señor? Sí, con respecto a las temperaturas, siempre al mediodía y a la tarde estamos esperando un ambiente bastante coloroso. Centro-Occidente rondarán los 33 grados centígrados, hacia la zona oriental 35, 37, y en la zona costera rondando los 34 grados centígrados. Hacia la noche y madrugada, bastante fresco, con mínimas que rondarán los 21 y 22 grados centígrados. Ok, gracias, muy amable. Bueno, Sara, es parte de la información que tenemos para compartir con ustedes. Regreso a la señal. Muy buenas noches. Buenas noches, Lidia, gracias. Y les cuento que la banda de paz El Salvador Grande, como su gente organizada por el Comité El Piche, se presentará el 21 y 22 de septiembre en Washington, D.C. como representación de El Salvador en el desfile de las naciones. También el 1 de enero del 2020 participarán en el desfile de las rosas en Pasadena, California. Y este día, la banda de músicos y bailarines recibieron equipamiento. Yo creo que estos muchachos realmente van a tener momentos inolvidables, reconociendo que vamos a estar en la capital de la nación estadounidense y reconociendo el apoyo de una gran mujer como lo es la ex embajadora de los Estados Unidos en El Salvador que se acaba de ir. Allá estaremos en Washington sumamente felices. Y luego regresamos para trabajar todo lo que queda del año. Cabe mencionar que todos estos chicos ya cuentan con sus visas. Me siento muy feliz, muy emocionada al saber que vamos a poder representar a El Salvador allá y muy agradecida con Dios. Al evento asistió la ministra de Educación y la embajadora de la marca País, Nori Flores, cantante de la Orquesta de los Hermanos Flores, y en deleito a los asistentes con su voz, acompañada por la banda El Salvador, grande como su gente. Cruz Roja Salvadoreña realizó una jornada de donación de sangre con el objetivo de colaborar con diferentes centros hospitalarios. Cada donación puede salvar tres vidas. Este día atendimos 38 personas, de las cuales clasificaron 25. Para poder clasificar tienen que pasar varios procesos. Primero hacer la inscripción, una entrevista médica, donde se les evalúa para ver si son aptos para poder donar o no. A cada donante se le extraen 450 ml. De eso pueden salvar tres vidas. Se derivan tres componentes sanguíneos. Bueno, se puede salvar una vida y yo creo que nos debemos de poner en el lugar de las familias que tienen un pariente grave y que necesitan sangre. Y si con nuestra ayuda podemos salvar una vida, que mayor satisfacción. Los primeros 50 donantes serían acreedores de una entrada a Platinum VIP para el concierto de Cristian Castro. Hoy en el Parque Cuscatlán se desarrolló una actividad denominada Mega Danza Independencia a beneficio de las obras de Fusaten. En la siguiente nota le contamos de qué se trata. Algo de 200 personas asistieron este fin de semana al Parque Cuscatlán. Este día es el Mega Danza Independencia. Jaime Paz nos buscó. Nosotros felices de poder celebrarlo y que parte de los fondos vayan a la Fundación Salvajeña de la Tercera Edad. Mega Danza es un proyecto creado para rescatar la sana convivencia apoyando a organizaciones benéficas. La iniciativa Mega Danza nació con la idea de subir los ánimos del país. En cada evento se apoya a una fundación y en este caso estamos apoyando a Fusate. Es un gusto estar acá. La idea es que a través del baile la gente se sienta feliz, contenta, libere el estrés y se sienta solidaria. Los fondos recaudados fueron destinados a la compra de alimentos para los centros de día de Fusate, los cuales brindan atención integral a adultos mayores de bajos recursos en todo el país. Fusate va a poder llevar los fondos a la canasta básica. Alrededor de unas 800 a 1000 personas se van a poder beneficiar de que nosotros vamos a poder mejorar la canasta básica de este mes. Es un evento muy bonito, uno se usa bailando y también ayuda a muchas personas que lo necesitan y con un granito que uno apoye con cada evento, una tarjeta que compre de 10 dólares, uno le ayuda a muchas personas. Los adultos mayores de Fusate también participaron con mucha alegría en las actividades, compartiendo los talentos que han ido desarrollando en sus respectivos centros. Realizada, porque ya, o sea, nosotros por la edad pensamos que ya nadie nos iba a tomar en cuenta, pero ya vemos que sí, que valemos como personas que somos, ¿verdad? Han venido adultos mayores de algunos centros de día en representación, porque Fusate directamente atiende a una población de 14 mil adultos mayores a través de ocho centros interales de día esparcidas en diferentes lugares de la República, de dos dormitorios nocturnos y de programas de la canasta básica. Para el noticiero, Eva Velasco. Para finalizar, en Moscú, Rusia, un espectáculo de ocho equipos de acudencia aérea realizaron trucos que pagan el corazón y este año, por primera vez, imprimieron un texto en el cielo que decía 2019. Este show se realiza todos los años por tres días consecutivos. Al evento acudieron aproximadamente 6 mil personas y es conocido como el Salón Aeronáutico Max. Así llegamos al final de esta emisión. Gracias por su preferencia. Buenas noches. A continuación, Noticiero Univisión. Los momentos más impactantes de la semana de la reina del flow. Si son que vos tomes, tenés que consultarlas conmigo. No te lo digo.